Lo que ya lo dije en la conferencia de prensa, ya hablé recién y bueno, estamos muy amargados, tristes por el resultado. Prácticamente nos hicimos un gol nosotros, otro error más. Y bueno, estas fallas vienen sucediendo no de ahora, sino de hace tiempo, desde que se inició el torneo. Desde que ascendieron prácticamente. Entonces, bueno, hay que corregir, hay que mejorar y seguramente consensuando con el presidente trae refuerzo. ¿Esperar refuerzos? Los que se pueda traer, sí, sí, hay que reforzar este plantel, se quedó con una plantilla del 80% de los jugadores que ascendieron. Y bueno, hay que reforzarse. Bueno, el próximo partido, profesor. Y hay que tratar de mejorar y tratar de ganar, hay que sumar a tres. Bueno, muchas gracias a usted y le deseamos lo mejor aquí en el club de Oresa Sporting Club. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias.